Muy bien, hay pena máxima para Talleres, Arco de la Calle Gavoto. Daniel El Trapito Vega, para pegarle, para empardar la cuestión. En 11 minutos del complemento se va a poner la historia igual. Si Daniel Vega acierta, da la orden Ignacio Lupani. Trapito, Daniel Vega, Trapito, da la orden Ignacio Lupani. Prepara, punta fue, Trapito, ¡Gol! 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 De estas Talleres, de estas Talleres de Trapito, Daniel Vega de penal. Suave, Mancita contra la base del paro derecho con el empeine del botín derecho de Joaquín Pucheta, que se jugó hacia su izquierda en un partido eléctrico en este segundo tiempo. Daniel Vega a los 12 del complemento. Decreta el empate parcial ahora. Daniel Vega mediante el código penal, Trapito. Marcando su primer tanto con la camiseta de Talleres y el empate. En 12 del complemento, Daniel Vega mediante el código penal pone. Talleres 2. Estudiante de Buenos Aires 2. Daniel El Trapito, Vega de penal en nombre y apellido del gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!